El Magíster en Docencia para la Educación Superior es un programa que está alojado en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Tiene carácter profesionalizante y su objetivo fundamental es potenciar el desarrollo de la calidad de la docencia universitaria, ubicando los elementos y las exigencias actuales. Desde la centralidad del estudiante, desde la innovación docente y desde la reflexión práctica y metacognitiva. El programa está dirigido fundamentalmente en aquellos profesionales que tienen una alta expertise en su disciplina, pero que requieren de la formación pedagógica para poder desarrollar clases innovativas y reflexivas desde las exigencias actuales. Uno de los puntos destacables del programa está en la masividad del mismo, atendiendo a la cantidad de graduados y la cantidad de estudiantes que postulan anualmente desde el 2016 de forma sistemática. Otro elemento importantísimo es la transferencia directa de todas las actividades académicas que se van realizando, así como el trabajo de finalización de grado. Y otro aspecto que es muy valioso y reconocido es que los estudiantes, publican y participan en congresos internacionales como parte del desarrollo de su innovación docente. El cuerpo docente está conformado por 45 académicos, de ellos el 90% tienen el grado de doctor, hay ocho colegas que contamos con el grado además de postdoctorado como resultado de investigaciones y las líneas de investigación están centradas fundamentalmente en las competencias pedagógicas, en la reflexión, la innovación docente y en la calidad de la educación. Los invito a postular al programa de Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Andrés Belli.